Hizo presencia en Barranca Bermeja el alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, con el fin de entregar resultados en cuanto a la seguridad ciudadana. En el balance entregado se conoce una reducción en delitos como homicidio, extorsión, lesiones personales y el hurto a personas. Estoy aquí en Barranca Bermeja por orden del señor presidente de la República, Iván Duque, trabajando con el señor alcalde, el doctor Hach, con los generales de ejército de la Policía Nacional, de la Armada Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo interagencial que procura garantizar la protección de la población y la lucha contra el delito en Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja ha disminuido el homicidio en 27%, se están presentando resultados muy favorables en materia de seguridad, y esto es gracias al trabajo interagencial de toda la fuerza pública, también con el liderazgo de la alcaldía distrital. El alcalde Alfonso El Hach exaltó el trabajo interinstitucional y el apoyo del gobierno nacional para garantizar operativos y la prevención. El mandatario indicó que junto a la fuerza pública en la ciudad se trataron temas para establecer el plan de seguridad de fin de año. Hicimos un chequeo a muchos puntos donde sabemos que tenemos que actuar junto a la Policía Nacional en este avistamiento, junto al general Castrillón, al coronel Martínez, ratificamos estrategias y acciones que vamos a implementar durante todo el fin de año y el próximo año. En los planes de seguridad, para atender todas las situaciones de emergencia, de urgencia, muchas situaciones irregulares también que vienen sucediendo, y hace parte de toda una jornada de trabajo junto al alto consejero de la seguridad ciudadana y contra el terrorismo, y también junto a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos que nos están ayudando para garantizar la vida, bienes y tranquilidad en Barranca Bermea. En la actividad se hizo sobrevuelo con el general Ramiro Castrillón, con el fin de conocer las zonas afectadas por problemas sociales en la ciudad. La idea es hacer un patrullaje aéreo con el fin de verificar algunas zonas que son neurálgicas y buscar acciones preventivas de planeación desde el aire para poderlas poner en práctica en tierra y así evitar que algunos problemas sociales y de invasiones se sigan aumentando. Esto nos permite replantear estrategias, hacer planes de mejoramiento y buscar solución a los problemas de seguridad en la ciudad. En este recorrido con el alto consejero presidencial para la seguridad nacional, hizo presencia, además de la alcaldía distrital, el ejército, policía y la Armada Nacional.